Descendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo, palmo, en la vida de tus besos y tus manos De la corazón, se quebró mi voz, como rey de solitario, que rompó nuestro simpatio Mi pequeño amor, como pueblo de palomas, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, desde el día y esta noche Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Respiramos todo el aire palmo, palmo, en la vida de tus besos y tus manos De la corazón, se quebró mi voz, como rey de solitario, que rompó nuestro simpatio Mi pequeño amor, como pueblo de palomas, como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, desde el día y esta noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, desde el día y esta noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor